Desde el alba de los tiempos, el murmullo trajo al hombre a la hoguera Semillero de una tradición oral, vocalmente sincera Con el marcapasos y su avance eufórico, el anciano literó palabras Aligeró el habla, charlatán histérico de la charla Del lado más seco de la charca, el arca de la alianza Liana de términos que se trenzan, tira buzones que se apelmazan Nota la predica en África, la rica dialéctica del griot genuina No la encontrarás en Dakar, te canta ignorante, te voy a picar Pastores protestantes dan clase de métrica, tu crío de lenguina son boca chapa Busco el origen del gen Procás, Beletén, Betel Como Belén de Jerusalén, Matusalén, Recite y Deleite El latido constante desentumece lenguas, está con púas La fuerza de una grúa y tan veloz que parece patuar Aprende a fluir, escuchando a gente como Hugh Roy Veriendo un bote de estos mil, mi Bolli Big es un convoy Solo esto es verdura, el conocimiento es libertad, recuerda Mantén viva la memoria histórica, la narrativa de tu tierra Canarias y hombres valientes que resistieron en la invasión del opresor español Y las crónicas que nos recuerdan su sacrificio Es distinto de golpear, crear sonidos con percusión, necesario y imprescindible derecho que nos pida grita nuestro corazón Audición tal vez dolorosa, cuando uno se encuentra afuera tensa el tímpano, si te chirría la caja pues bésala Todos acostumbrarse, la eterna condena al avance Se acercó un poco al tamborcito, los rosos y los flipos Y hoy ya me quedo contento, siempre lo sencillo, los cimientos fueron la clave para que esto nos reviente Bumbad para parásitos, colocados con estrategias, las flemas también despachan los ritmos de ecosistema Analiza bien todas esas maravillas, con las piedras, los cacharros viejos, los digeridos y locos pulsados en forma de gas Te crees que acabado como el Casper, serán las muestras sonoras con la mítica sutileza Ay, que atrapa, palurdo, negatividad musical te llevará a lo más profundo del bruto infierno Siento que a veces la música me obliga a estar como tan tierno Como llevado por una matemática y solo la sensación de gloria es enfermo Acabado por estos toques tan concretos, maestro Danza milenaria, llagas en las plantas, gracias a esto gira el planeta Sesame de sobra y que prosiga el festejo, el fervor por el baile se encarga de eso Y continuó la alegría, se volatilizó toda carga negativa Se evaporó para no volver más, las alas vienen incluidas en el pack El breakdance, el ritual en estas instancias, año 2007 en otra jerarquía Inspira paz, expulsa hash, mención honorífica por el bien que hace a la expresión creativa Ante la amenaza más felicidad, tendré que ser más hijo de puta El cadáver de aquel todavía lo tengo en casa La vitrina alberga por bajar a recuerdos y mi vida Se sostiene solo por alcayatas, caerán en las próximas horas Esto es lo que es, escuchas verdades, mentiras, pureza activa en piernas Milésima prosperidad metida en rad, la lacra se rasca con justicia Si no existe, se reclama, distintas formas moviéndose en coreografía El sudor caracteriza carisma, liberación móvil Tribusulú, coló, 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 coló Oportunidad para presentarse como un ejercitador más de esta terapia trascendental de escupitina es contundente Tal vez no entiendas el significado Ríada silábica, incoherente, fuego en tu mente Briga y siente el carcajeo de aquel chiquillo extraño, solitario, partidario del amor en creces No te esperes, pasteles de film de tarde, la tele tarde Ausencia de cultura plena y transparente en cable, diable y paso Me centro en el avance, el cáncer también, no sé Décima agonía, latiguillos en la inopia Es obvio que no lo vio y así transcurren golpecitos de campanas Continuo apogeo del círculo magnético que esto crea Evasión sin discusión, abre bolsa, pega y venga Bud Sky es el halo de esperanza Cuando juntas cuatro mentes, varios medios, cableados, phantoms Las propiedades genéticas de todos los organismos Se hayan adheridas a los cromosomas La realidad, esencia de la musicalidad radica en la sencillez Búscala, cócala en tres Unidas, unidas con unos alimentares Tienen sus tentáculos en forma de flema Lema, saturación Lema, saturación Lema, saturación Lema, saturación Tienen sus tentáculos en forma de flema Lema, saturación Tienen sus tentáculos en forma de flema Lema, saturación ¡Lema, saturación! Se oye mejor así Con el cuatro banda activado ¡Pegame! ¡Pegame! Simulating the open-closed hi-hat Setting the mute group Normally, when you hear a pad When another pad is played back The samples of these two pads Will be played back over lap Se levanta la sesión Visto para sentencia You are listening right now Attack selectors shit Also, when you're listening right now ¡Pegame! E- tuning in I'mato 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 I'mato